Con el poder de ser, Ángel Guardián MX presenta. Sobre todo también en Tecopano. Amigos, aquí estamos observando parte del fervor que se está viviendo aquí en Talpa de Allende, Calixto. Gente que viene aquí a demostrar su amor a la Virgen del Rosario de Talpa. En un estado de la Virgen del Rosario se encuentra una danza, una danza trahispánica. Esta fue una presentación de Ángel Guardián MX. Para más información conéctate a www.angelguardian.mx 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 www.angelguardian.mx